¿Te has preguntado cuáles son las ventajas de utilizar un riego por goteo en el cultivo de tomate? ¿Qué cinta de riego por goteo puedes utilizar para este tipo de cultivo? ¿Qué rendimientos podemos esperar al utilizar riego por goteo? ¿Qué labores y qué manejos puedes realizar a través del sistema de riego por goteo en este cultivo? Y lo más importante aún, ¿es rentable adquirir un sistema de riego por goteo para este cultivo? Todas estas preguntas te las responderemos hoy en el episodio número 6 de Maestros del Riego. El tomate es uno de los cultivos hortícolas más importantes. de nuestro país. Tiene importancia tanto en la agroindustria como para consumo fresco. Este último es el tema que abordaremos hoy. El riego es un factor fundamental para suplir las necesidades hídricas del cultivo en todas sus etapas fenológicas, especialmente en la etapa previa a la formación de frutos y en días donde las temperaturas son muy altas. El riego por goteo se ha convertido en la mejor alternativa para este tipo de cultivos debido a las grandes ventajas que representa. Hoy nos encontramos en Nirgua, Estado de Yaracuy, en la finca de nuestro amigo Javier Quirós, donde hay un área sembrada de 4 hectáreas de tomate bajo riego por goteo. Javier nos va a comentar su experiencia con el riego por goteo en este cultivo. Gracias por tomarnos en cuenta con esta iniciativa. Hemos tenido una experiencia bastante relativa con el sistema de riego por goteo. Nos ha implementado, nos ha enseñado y nos ha ayudado a tener mayores rendimientos de nuestro cultivo. Nosotros trabajamos con un riego tradicional. No teníamos buenos rendimientos. Nuestros rendimientos por planta eran de 6 kilogramos por planta. Una vez que obtenemos el riego por goteo de Hidra Cerca, hemos evaluado que nuestras plantas han tenido un mayor rendimiento de entre 9, 10 y 11 kilos por planta. El cultivo de tomate inicia con la preparación de un semillero. El semillero es el lugar donde garantizamos la germinación de la semilla. En este caso, el semillero se realiza en bandejas multiceldas donde la semilla se coloca dentro del sustrato y se lleva a un cuarto oscuro durante 48 horas. Transcurridas las 48 horas, estas bandejas son llevadas a un invernadero donde se controlan las condiciones de luz, temperatura, humedad y fertilidad. Esto con el fin de obtener plántulas sanas y llevar estas plántulas a su lugar definitivo que en este caso es a campo abierto. En el invernadero, las plántulas duran aproximadamente 23 días. Durante estos 23 días es fundamental el monitoreo de las plántulas. En este caso, el riego se realiza de forma manual. Una semana antes de llevar a campo abierto las plántulas, se realiza lo que llamamos un endurecimiento de la plántula, el cual consiste en disminuir la cantidad de agua de riego y fertilizantes con la finalidad de paralizar un poco el crecimiento vegetativo de la plántula, favorecer el desarrollo de las raíces y sobre todo endurecer tejidos para que tengan una mejor adaptación cuando sean llevadas a campo abierto. Una vez transcurridos los 25 días en el invernadero, las plántulas son llevadas a campo abierto. El trasplante consiste en realizar unos hoyos a lo largo del hilo de siembra. En este caso, se realiza cada 60 centímetros y se coloca la plántula asegurándose que quede de una manera erguida y se colocan 2 o 3 centímetros de tierra sobre ella. Durante el trasplante es importante que se realice durante horas de la mañana o horas de la tarde posterior de las 3 de la tarde, esto para evitar estrés de las plántulas de secación o deshidratación de las mismas. También es recomendable realizar un riego previo para garantizarle a la plántula un buen contenido de humedad y que ella tenga una mejor adaptación. En el momento del trasplante es muy importante tener en cuenta el riego. Nuestro amigo Javier nos va a hablar sobre la importancia del riego los primeros días después del trasplante de la plántula. En los primeros 3 a 5 días es muy importante el riego en la planta ya que la humedad relativa que tienen ellas afecta mucho. Entonces hay que controlar muy bien ese riego y el sistema de riego por goteo nos ayuda a nosotros a garantizar la humedad que requieren las plantas. Aquí en el sector donde estamos en Nirgo, Estado de Yaracubis, como lo ven estamos rodeados de un valle, podemos encontrarnos con muchos insectos como lo son los grillos que en los primeros días van a estar afectados las plantas por dicho animal. Un grillo es capaz de cortar alrededor de 20 o 30 plantas en una noche. Ahorita podemos observar que aquí tenemos uno que está sumamente escondido y con el sistema de riego por goteo podemos nosotros garantizar aplicar un agroquímico como puede ser una cipermectrina, un 78% para nosotros eliminar y evitar que las plantas sean dañadas. El aporque es una labor cultural que consiste en aplicar una cantidad de tierra sobre el tallo de la planta. Esta labor se realiza con la finalidad de darle mayor fijación a la plántula en el campo. Además de esto, nos permite controlar excesos de humedad, nos permite también controlar malezas. Esta labor se realiza dos veces durante el ciclo de cultivo. La primera vez que se realiza es a los tres días después de trasplante, que se conoce como un arrime de planta. Y luego se realiza a los 15 días, que es lo que se conoce como el trancado de la planta. Debido a que la planta de tomate produce gran cantidad de frutos y que estos frutos son pesados, la planta o el tallo de la planta tiende a romperse y los frutos a caer al suelo donde son más propensos de adquirir plagas y enfermedades. Por lo que se hace necesario realizar una labor que se conoce como el tutorado, que consiste en amarrar la planta o el tallo de la planta de manera que quede en forma vertical hasta un hilo bananero. Esta labor se realiza a los 35, a los 45 y a los 60 días después del trasplante, con la finalidad de mantener la planta en forma vertical y evitar el contacto del suelo y el follaje con las bacterias y hongos que se puedan encontrar en el suelo. En el manejo del cultivo de tomate se realizan tres tipos de podas. Una de ellas es la poda de brotes axilares. La poda de brotes axilares consiste en eliminar los chupones o brotes axilares con la finalidad de paralizar ese crecimiento vegetativo y aprovechar la energía y los nutrientes para las próximas etapas de floración y fructificación. Esta poda se realiza a los 25 días después del trasplante. La poda de follaje o poda de mantenimiento consiste en eliminar el exceso de follaje de la planta con la finalidad de proveerle a la planta una mayor aireación y evitar el contacto de las hojas con el suelo. De esta manera son menos propensas las plantas de adquirir o de estar en contacto con bacterias y hongos que se encuentren presentes en el suelo. Esta poda se realiza a los 60 o 65 días después del trasplante y consiste en eliminar el exceso de follaje que se encuentre antes del primer racimo floral hasta una altura de aproximadamente 20 o 30 centímetros. Es muy importante no eliminar hojas en exceso ya que podríamos afectar el proceso de fotosíntesis de las plantas. La poda apical consiste en eliminar el meristemo apical cuando la planta está en aproximadamente el sexto u octavo racimo floral. Esto con la finalidad de paralizar el crecimiento vegetativo sobre todo en variedades de crecimiento indeterminado para promover de esta manera una mayor precocidad de las plantas y favorecer la etapa reproductiva. El área total de siembra está dividida en dos lotes de dos hectáreas cada uno. Cada lote es manejado por una motobomba de 9 caballos marca Char y un sistema de filtración de disco sencillo de 2 pulgadas completamente independientes desde donde sale una tubería principal de 75 milímetros que conduce el agua desde la laguna hasta la parcela que se encuentra aproximadamente a 300 metros de distancia. Cada lote a su vez tiene cuatro sectores de riego de 100 metros de ancho por 50 metros de largo. En total tenemos ocho sectores de riego. El marco de plantación que se utiliza es de 1.5 metros entre hileras y 0.60 metros entre plantas para una densidad de 5.500 plantas por cada sector de riego. A pesar de que las plantas están sembradas a 60 centímetros, en este caso se utilizan cintas de riego por goteo Hidradric Plus con un espesor de 10.000 milésimas de pulgada, una separación entre goteros de 30 centímetros y un caudal por gotero de 1.1 litros por hora con la finalidad de humedecer el hilo completo. El caudal por operación de riego es de 12.500 litros por hora, los cuales son controlados por una llave de 2 pulgadas y media. La fertilización se realiza a través del sistema Venturi. En este caso, cada sector de riego tiene una unidad de inyección de fertilizante para realizar de esta manera una fertilización de acuerdo a las necesidades específicas de cada sector. El consumo de agua de una planta de tomate durante los primeros 15 días después del trasplante es de 1 litro por día, por lo que el tiempo de riego en esta etapa es de 30 a 45 minutos aproximadamente. Pasados estos 15 días hasta el día número 30, el consumo de la planta aumenta a 3 litros por día, por lo que el tiempo de riego aumenta de 1 hora a 1 hora y media. A los 30 días después del trasplante, la planta se somete a un estrés hídrico durante 3 días, con la finalidad de paralizar su crecimiento vegetativo y favorecer la etapa reproductiva de la planta. A partir de esta etapa, la planta entra en su etapa de mayor requerimiento hídrico, siendo este de 4 a 5 litros por planta por día. El tiempo de riego por lote en esta etapa es de 2 horas aproximadamente. En las principales plagas más importantes del tomate tenemos como es el pasador, que es una larva de un lepidóptero, como lo pueden observar. Esta es una de las principales plagas que tienen en el tomate mayor riesgo. Eso lo podemos controlar con un inhibidor de quitina. Actualmente en el mercado existen varios inhibidores de quitina, como lo es el MAC, que su ingrediente activo es un lefuenurón, que se encarga de inhibir la quitina para provocar en el estómago de la larva un shock. Este es uno de los principales riesgos que tenemos todos los agricultores en el campo, porque es una de las plagas que es más difícil de controlar. Es por eso que hay muchos productos de cuarta y de quinta generación que no están creando resistencia en dicha larva y podemos controlarlo. En esta zona estamos afectados mayormente por un hongo de suelo llamado esclerotium, que está afectando mucho las plantaciones de tomate en el sector. Es por eso que ahorita estamos utilizando el trichoderma por medio del sistema de riego para controlarlo. La fertilización y fertirrigación debe hacerse previo a un análisis de suelo. En este caso, aplican 30 gramos de fertilizante granulado, sulfato de potasio específicamente, a los tres días después del trasplante y la segunda aplicación a los 15 días después del trasplante. A través del sistema de riego por goteo se aplican fertilizantes hidrosolubles en agua. Los primeros 20 días del cultivo se aplican fertilizantes ricos en fósforo para favorecer el desarrollo de las raíces. Desde el día número 20 al número 50, aproximadamente, se aplican fertilizantes ricos en fósforo, nitrógeno y potasio. A partir del día 50, los fertilizantes hidrosolubles que se aplican a través del sistema de riego deben ser ricos en potasio para favorecer la formación del fruto. En algunos casos, en temporadas lluviosas, se hace necesario realizar aplicaciones adicionales de fertilizantes granulados. En algunos casos, se aplica una dosis doble de sulfato de potasio. Una vez alcanzado la madurez fisiológica del fruto, comienza la labor de cosecha. Esta labor va a depender de la experiencia del agricultor. En este caso, la cosecha va dirigida al consumo fresco y se realizan entre 20 y 25 cortes durante todo el ciclo, aproximadamente, tres cortes semanales. Se estima un rendimiento de 10 a 12 kilogramos por planta, lo cual se traduce en aproximadamente 100 toneladas por hectárea. Indiscutiblemente, el riego por goteo es una parte fundamental para obtener estos rendimientos, no solo para cubrir el requerimiento hídrico, sino para realizar aplicaciones de fertilizantes, herbicidas, fungicidas y controladores biológicos, haciendo un uso más eficiente de los productos y recursos, así como de la mano de obra. Un kilogramo de tomate clase A en el mercado tiene un precio de 0.6 dólares, por lo que estaríamos hablando de un ingreso de 60.000 dólares por hectárea. Considerando que el costo de producción de una planta de tomate es de 1.5 dólares, para una hectárea, necesitaríamos realizar una inversión de 16.700 dólares aproximadamente, siendo las ganancias netas de 43.300 dólares. Los costos de producción antes mencionados incluyen agroinsumos, sistemas de riego, manos de obra y gastos varios. El costo de un sistema de riego por goteo oscila entre los 1.900 y 2.000 dólares, lo cual representa menos de un 5% del ingreso total, por lo cual los productores de esta zona afirman que es completamente rentable adquirir un sistema de riego por goteo, ya que indiscutiblemente es una parte fundamental para obtener estos rendimientos. Esperamos que este episodio haya sido de tu agrado. Si tienes alguna duda, déjanosla saber en nuestros comentarios. No olvides darle like y suscribirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!